Empezamos este año con todos los rumores y fichajes del fútbol chileno están a flor de piel Hay muchas novedades interesantes que no puedo dejar pasar Varios fichajes que ya están confirmados y obviamente tenemos rumores O el típico humo, que siempre hay que destacarlo y que siempre saca algo interesante por ahí Bueno, no reinemos tanto y comencemos con este video gente Iniciamos hablando de Correloa El cuadro loíno presentó varios refuerzos nuevos para su vuelta a primera división El primero que nombraré es Bayron Monroy, volante que tuvo una buena temporada en San Marcos de Arica Al defensor central Diego González que viene de jugar en O'Higgins Gastón Rodríguez, delantero uruguayo que venía de jugar en Blooming de Bolivia Y por último al portero argentino Nicolás Avellaneda Que fue de los mejores porteros del campeonato pasado jugando junto a San Luis de Quillota En Deportes Iquique he presentado los dos refuerzos nuevos Uno de ellos es el volante argentino Agustín Nadrus que llega proveniente desde Curicunido Y el otro es el portero argentino Daniel Zappa que llega desde Estudiantes de La Plata Recordemos que el 2022 tuvo un paso por Palestino En la U han confirmado a otro refuerzo, se trata del portero Gabriel Castellón Que viene de ser campeón con Guachipato además de ser de los mejores porteros del año pasado Seguimos con uno que se reforzó con todo para volver a primera Tras su descenso el año pasado, este es Curicunido que trajo a Diego Rojas Por el antes formado en la UC, que llega libre tras su paso por el fútbol de Finlandia Al delantero David Escalante que llega tras varias temporadas en Cobreloa También al lateral derecho John Salas que llega desde Unión La Calera Y al delantero Kevin Harbottle Otro que también llega proveniente desde Cobreloa Audax Italiano presentó a Walter Erbiti como su nuevo entrenador El técnico argentino que como jugador tuvo pasos por Boca Juniors por ejemplo Llega tras dirigir al club atlético Atlanta de Argentina O'Higgins presentó a Juan Ignacio Díaz como su nuevo refuerzo El volante argentino llega desde Barracas Central Mauro Caballero vuelve a San Luis El delantero paraguayo regresa al fútbol chileno Tras pasos por Portugal y el fútbol de Georgia El campeón también se refuerza Los últimos días Guachipato anunció a dos refuerzos nuevos Uno de ellos es el lateral izquierdo Leandro Díaz Que llega proveniente de Unión La Calera Y el último refuerzo que llegó fue Jason Vargas Delantero formado en la UC Que en la última temporada tuvo pasos por la U Y también en el fútbol de Qatar Deportes Copiapú se mantiene en primera Y es por eso que se debe reforzar Llegan por ejemplo Tobias Figueroa Delantero argentino Que fue goleador en su momento Llega proveniente de Deportes Santofagasta Y también llega el lateral derecho Bayron Nieto Tras un irregular paso por la UC El subcampeón del torneo fue Cobresal Y también se reforzó Llegaron Diego Coelho Delantero uruguayo que llega desde Curicunido También el delantero Franco Lobos Que llega tras varios años en la U Y también llega Leandro Navarro Volante argentino que fue parte de Deportes Iquique La temporada pasada Mientras que en Santiago Wander Llegaron dos refuerzos para la lucha por el ascenso Los cuales son César Valenzuela Volante ofensivo que jugó en Unión San Felipe Durante el 2023 Y también presentaron a Andrés Virch Delantero nacional que venía de jugar en New Lens Arturo Vidal a Colo Colo El rey Arturo está definiendo su futuro Se decía que Boca Juniors lo quería sí o sí para la temporada actual Al parecer irían por otro refuerzo Es acá donde el nombre de Colo Colo aparece con más fuerza Se sabe que Vidal quiere venir a manifestado Que quiere estar en Colo Colo El tema es que desea un proyecto competitivo Quiere ir a pelear el ámbito internacional Lamentariamente esto hoy en día es muy difícil Cada vez más complicado para los clubes chilenos Ir a pelear la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana Aún así esta es una de las últimas oportunidades que veo Para que Vidal vuelva a los salvos Ya después es muy difícil que esto se concrete Además Colo Colo aún no define a su entrenador Es así como la opción de Vidal podría caerse De momento no se sabe con exactitud Donde va a jugar el King Pero hay bastante ilusión en los hinchas salvos Para que esto se pueda concretar Con la posible llegada del King a Macul Eduardo Vargas a Argentina Si bien les venía diciendo de que la U soñaba con su regreso Lo cierto es que apareció uno de los grandes de Argentina Para llevárselo como lo es San Lorenzo de Almagro Los números de Vargas el año pasado fueron bastante malos Viene de una temporada irregular Tal vez el club argentino le pueda servir para mejorar su nivel En comparación a la temporada anterior Vargas hoy en día es una incógnita en Brasil Se dice que Atlético Mineiro ya no lo quieren de sus filas Debido al bajo rendimiento que está mostrando últimamente Se aleja de la U al parecer Siéndole sincero veo más probable que juegue en Argentina Que en Chile al menos hoy en día Lo veo difícil Alexis vuelve a Sudamérica Se sabía que volver al Inter no era la mejor opción La mejor idea El Niño Maravilla ha logrado responder cuando le ha tocado jugar Si, el tema es que es suplente Y actualmente está por debajo de los dos titulares Como lo son Lautaro Martínez y Turán Su oportunidades de jugar son muy escasas Hoy por hoy no es una pieza clave en el Inter Por lo que no veo que luchen en retenerlo Ante alguna oferta Se está hablando de que hay dos gigantes sudamericanos Los cuales son Rear Plate Donde brilló en sus inicios Por allá el 2008 Y también Gremio de Brasil Ambas son buenas opciones Donde podría ser titular Sumado a que competirá constantemente en copas internacionales En lo personal siento que esta podría ser la última temporada Ya de Alexis Sánchez en Europa ¿Ven Bradetton de vuelta a la Premier? Varios medios apuntan a que este sería el destino de Bradetton Podría llegar seguido a Inglaterra Hay dos clubes de la Premier League que están en busca de su fichaje El primero es el Sheffield United Cuadro que hoy en día está último en la Premier League Con altas posibilidades de descender Mientras que el otro es el Bournemouth Que está a media tabla Me parece que esta última sería la mejor opción para él Lamentablemente la Liga Española no es una competición Para que potencie las cualidades de Ben Y eso lo sabíamos todos Muchos queríamos verlo en la Premier Debe recuperar la confianza que tenía cuando jugaba en Blackboard Y que lamentablemente ha ido perdiendo de su paso por España Esperemos que pueda salir pronto al fútbol inglés Siento que esa es la única solución Para volver a ver al Bradetton que estábamos viendo antes ¿Gabriel Suazo al Dortmund? Esto se puede interpretar como un humo Pero si analizamos bien Tampoco es una opción tan descabellada Gabriel Suazo lleva casi un año en Europa Y ha tenido un rendimiento bastante óptimo Es uno de los mejores jugadores de su equipo Titular indiscutido Se dice que el Borussia Dortmund tendría sus ojos en él Para cubrir el puesto de lateral izquierdo Como decía diciendo Suazo ha hecho una temporada bastante buena Sin embargo este rumor no creo que llegue más allá Suazo tiene contrato hasta el 2026 Sumado a que no es tan conocido en Europa Apenas lleva un año y lo han visto Pero dudo que se arriesguen por él Sin embargo de seguir demostrando este buen nivel Tal vez tenga otra oportunidad de dar otro salto de calidad más adelante Damián Pizarro a la Bundesliga Y nos toca cerrar este video con Damián Pizarro Una de las jóvenes promesas de moda en el fútbol chileno El delantero Albo tuvo una buena primera temporada E incluso aumentó su valor de mercado A sus 18 años es uno de los jugadores más prometedores de su generación Un delantero que tiene ciertas características Que lo hacen destacar sobre el resto Se dice que hasta 3 clubes de la Bundesliga Estarían tras sus pasos del joven ariete Albo Estos serían el Werden Bremen, el Stuttgart y el Borussia Mönchengladbach De esos 3 clubes el que tiene más posibilidad de ficharlo sería el Bremen Debido a que podría llegar a reemplazar al colombiano Rafael Santos Borré Que saldría de Alemania con destino a Brasil También esto puede ser un homo gigante Pero según leí al menos en algunos medios de Alemania Estarían al tanto del jugador Lo tienen como en la mira pero no sé si se atrevan a ficharlo Lo dudo pero es una liga que siento que le haría bien Un fútbol más físico quizás Para su estilo de juego Y bueno gente esto sería todo por mi parte Espero que este video les haya gustado Que haya sido desodorado Que si fue así ya saben que pueden dar like a este video Y suscribirse si no lo están Empezamos el año con todo Y que mejor que con la mejor serie y la mejor sección del canal Que les gusta tanto Recuerden que cada semana iré actualizando la información que salga Respecto a los rumores y fichajes Así que en fin Adiós amigos, adiós mundo del fútbol Chao chao